Mix Cristiano, volumen 10, escuchas al Imperio Star Me dice que me ama con un atardecer Lo dice sin palabras, con las olas del mar Lo dice en la mañana con mi respirar Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama y que conmigo quiere estar Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón Me dice que me ama cuando veo la cruz Sus manos extendidas, así tan grande es su amor Lo dice en las heridas de sus manos y pies Me dice que me ama una y otra vez Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mi El Imperio Star 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 Te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi corazón No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento O Jesús es mi deseo Imperio Music, sin límites Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas el primer aliento en la mañana Tus pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que pienso Que eres todo lo que pienso Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Ayer te vi, fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición Me ha saltado el corazón cuando te vi Ayer te vi, después de buscarte tanto Antes de salir el sol y pedirte que me dejes Ver tu rostro en oración, ayer te vi Te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titubeante Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital En soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado De un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir Cansado de tanto sufrir, ayer te vi Ayer te vi, fue más claro que la luna En mí no quedaron dudas, fue una clara aparición Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio Solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Te damos flor Te damos honra Te quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia Y a descender tu poder Y a descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y alocarás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso Oigo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso Oigo de Dios Te quiero levantar a ti Y a descender tu presencia Y a descender tu poder Y a los que estamos aquí Y creo en ti Y a lo que harás en mí Y creo en ti Jesús Jesús Y lo que harás en mí En mí En mí En mí En mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Un precioso Sígueme en mis redes sociales Como Star DJ El Salvador Si llamaras otra vez Y la puerta No te haría yo esperar No tengo fuerzas Vuelve a llamar Que listo estoy Vuelve a tocar a mi corazón Ese jardín de intimidad Que se marchita Si no estás Vuelve a llamar Que atento estoy Quiero escuchar tu dulce voz Ser un secreto entre los dos La intimidad entre tú y yo Imperial Music Star 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 He pasado tantas veces Por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y el imperio está Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Quien tiene el poder Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamás Que juegan a ser mamás Ya se han dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo Pueden todo conseguir De mi corazón De mi corazón Se han vuelto doy Y me alegra en la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo Van creciendo muy de plis Ay, 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 ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy de plis Ay, 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 ay Las quisiera detener Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Hoy Oh Jesús Encuentra mi escondite Alcánzame 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 Si huyo Oh Señor Oh Señor Inúndame Con tu amor Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Me amas como padre, como un hermano y como un león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. 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 Gracias por ver el video.